La Iglesia de San Andrés del Quirinal La Iglesia de San Andrés del Quirinal está situada en la vía de homónimo nombre en Roma, situación bastante privilegiada en el siglo XVI al encontrarse frente al Palacio del Quirinal, donde por entonces residía al Papa. El porqué de esta ubicación se basa en la existencia previa de otra iglesia en el mismo solar consagrada al apóstol San Andrés, el primer apóstol de Jesús y en la actualidad cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Dicha iglesia sería donada en 1568 a la recién creada Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, que lo restauraría y edificaría junto a él la sede de su noviciado en Roma. A mediados del siglo XVII, la creciente importancia de los jesuitas, de una parte junto al interés del Papa Alejandro VII por embellecer la ciudad de Roma, de otra explican que aquella iglesia fuese prácticamente demolida para levantar en su lugar la iglesia que ahora podemos contemplar. A esto hay que sumarle la intención pontífica de emplear esta iglesia como capilla personal. La financiación corrió a cargo del príncipe Camilo Panfili, razón por la cual su escudo de armas luce en lo alto de la fachada. En el contexto histórico en el que la iglesia fue construida, se estaba desarrollando el barroco, un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. El barroco alcanzó diversas disciplinas, la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, etc. y se caracterizó por la ornamentación excesiva. El barroco como estilo predominante sucedió al Renacimiento y precedió al neoclasicismo. Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. El concepto de barroco fue acuñado por sus críticos y se utilizó en principio con sentido peyorativo para nombrar la desmesura y la irracionalidad de ciertos artistas. Este arte estuvo muy ligado a la contrarreforma católica, que tenía el objetivo de una remodelación interna de la propia institución y estaba en contraposición al pensamiento protestante de la reforma luterana, que se produciría a través del concilio de Trento y la Compañía de Jesús. Fundada por San Ignacio de Loyola. El proyecto le sería encargado a Bernini, un escultor, arquitecto y pintor italiano considerado el más destacado de su generación, que obraría principalmente en Roma y daría paso a la arquitectura del barroco. En cuanto al edificio, el exterior se puede apreciar por poseer una planta de forma elíptica, tener una colocación transversal con el altar y la entrada o puestos en el eje menor, que permite llegar rápidamente al centro, a la plenitud del edificio. El acceso al trémpolo está configurado con un espacio que acoge al fiel y le invita a entrar. A la planta, en forma de elipse, se le añade piensa del pórtico curvo al entrado, consiguiendo una referencia de frontalidad, ya que el gótico se caracteriza por el gusto de las formas circulares, en contraposición a las líneas y las figuras planas. En el interior se puede acceder a través de una única entrada, que está en paralelo con el eje mayor del edificio y no con el menor, que se ofrece al visitante un amplio frente visual, reforzado además por la disposición de un pequeño ábside que marcaba el fondo de la capilla principal, dispuesta frente a la entrada y a cuyos lados se situaban dos pares de columnas corintias de mármol, que sostienen un frontón curvo partido en el que se colocó una estatua de San Andrés que sobrevuela todo el conjunto. En todo este conjunto sorprende también la riqueza de los materiales empleados, mármoles de distintos colores, estucos y dorados, esculturas de ángeles... Combinados con los juegos lumínicos, ofrece una gran plasticidad a todo el conjunto arquitectónico. Esta decoración fue diseñada por Bernini y ejecutada por Antonio Ragi, y entre otros, entre los años 1661 y 1666. Destaca la cúpula que cubre el templo y por la cual la luz que atraía a Bernini inunda el interior. Todo ello se puso al servicio de una idea principal, la de hacer visible el martirio de San Andrés, un lienzo de Il Borgoñone que se encuentra en el altar mayor, y también para destacar las capillas laterales, que aparecen decoradas con grandes lienzos de artistas como Mazanti, Marata o Bacitxia. Además, en una de las capillas se encuentran los restos mortales de Carlos Manuel Carlos IV de Saboya y los de Stanislao de Kozla. Y con esto concluye el vídeo sobre San Andrés del Quirinal. ¡Gracias! ¡Gracias!